Más bonita de todos Hola a todos, mi nombre es Kazana Por los que no me conocen Hoy en este video yo voy a tratar de Hacer una buchona Agarré esta idea por una amiga Que me insistía Que hay que hacer una buchona Hay que hacer una buchona Y pues aquí va mi intento Primero yo empiezo con este Elf Poreless Primer Y la verdad apenas lo compré Y yo veo que Me eché mucho Para la otra vez me eché un poquito menos Porque se me hizo como Agua más o menos El primer Ahora voy a aplicar mi base Yo uso esta de NARS En el color Valencia O tono Valencia No sé si la verdad es mi tono perfecto Porque yo fui a la playa Hace unos semanas Y si me Me quemé un poquito No sé si me quedan muy bien Pero le hago el intento I set my face Using this CoverGirl Setting Powder And now I'm gonna do my contour But Sadly My contour palette Broke Look So sad It broke But I still use it It's okay And I'm gonna use a lot A lot A lot of contour Because These Buchonas Usan un chingo De contour Se quieren ver bien Respondiditas Now it's time For blush And I'm gonna be using NARS And applying that All over my face I'm in an upwards motion You know Blending it in My contour Now that I'm noticing it I think On the camera You can't really notice El bronceador Pero en persona Si lo puedes notar Como que Los colores De mi cara No se notan tanto Con En la cámara Perdón Aquí Estoy aplicando Un gel A la ceja Para que Se me peguen O no se me mueven Los pelitos Yo La verdad Yo no sé Cómo hacerme la ceja Pero aquí Hice el intento No Con este look Experimenté mucho Con Mi Habilidades De mequillaje Usé Dos Productos Para mi ceja Usé Primero El pencil The benefits Que viene Con Una brochita Y el lápiz Y aquí Es el gel Que usé Ahora Es tiempo De ojos Estoy usando Esta paleta Que me regaló Mi prima Y estoy usando Esta brochita De Wet n' World Y la verdad Voy a hacer algo simple Voy a hacer este color Anaranjadito Y lo voy a poner Por todo mi ojo Y en el centro Voy a poner Brilla Y la verdad Y la verdad Y la verdad Y la verdad Tienes que hacer este color Y la verdad Ahora es tiempo para el lineador Estoy usando este De NYX Cosmetics Es un eyeliner pencil Yo digo que es más fácil para mí Usar este que los largos Porque con eso Se mancha todo el ojo Y yo ya tenía Un chingo de calor A que me persiné Porque dije adiós quiero que me quede bien el lineador Y pues hice el intento Y si me quedo más o menos Ok so ya que terminé con el lineador Voy a hacer Voy a poner unas falsies Usando este pegamento Me lo voy a poner Y regreso Ahora es tiempo de los labios Estoy usando este de Covergirl Me encantó porque era algo como rojito Pero con poquito de rosa Andaba buscando un lipstick así Y lo encontré Y de verdad me encantó Y me quedó perfecto para mi tono de piel Si pueden ver Aquí las pestañas Me quedaron un poquito malas Primero porque no se pegaron muy bien En la orilla Y también Porque no las corté Se me olvidó cortármelas Pero les prometo que para la otra vez No va a pasar eso Y aquí son los accesorios Que estoy usando Es una Louis Vuitton bag Un ring Una pulsera Collar de diamantes falsos Nah no sé qué Poesía Y estos lentes bolchones Y mis I forgot how you say hoops Mis aretes Um En fiesto ojal un buen norte Con morritas vacaciones suene Y con los compas activado En clicado me verán Y pa' los metillos El mejor púntase a chambear Que vengo por amar Ok, so decidí de enseñarles otros outfits Uchona y no Pero este no es así Pero mi madre insiste que se le enseñe este outfit El mejor púntase a chambear Así que no se puede No se puede No se puede No se puede Pero mi madre insiste Con un boletín Y aquí se la ordena un poquito Up close Como se mira Como se mira atrás Y tiene sus botones aquí Está super pretty Como para un picnic O cuando vas a ir a una bola casual Un cumpleaños 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 Ok, so this is another dress Que? Un cumpleaños Uchona Uchona Un cumpleaños Un cumpleaños Ese parte Sobe ¿Qué pin Urla Un cumpleaños Un cumpleaños Peltas en la bag Y creo que ya he mostrado las zapas de los clothes Pero no te voy a decir This outfit is The outfit or dress That I actually wore for my graduation So if you guys want to see Whatever Oh my god what is that Oh my god What is that Check my instagram But this outfit is Actually really really pretty It's super elegant The color is like this really vibrant blue Has these little bows Here Has like a v-neck type of situation And it has a bow here too And Rose So yeah this dress is Super elegant you know This is like little When you go to a restaurant Super elegant you know Something like that But A little date night with your man or whatever I don't know I don't have one Um Yo la comité con esta Bolusa negra Que tiene These little like corsets That are super in And This Black Leather Skirt No If the skirt Did not have these buttons They feel like look better Oh I'm just matching it Or like covering it With my bag You know If you guys want to see Um Pictures of this outfit Um Go check out My Instagram Um Yeah I hope you guys enjoyed this video Don't forget it Don't forget to give it a big like Thumbs up And Uh Yeah Uh This is something Super different for me Especially the whole Brows And lashes Uh Don't come for me I'm not really good at makeup But It's something that I do on my spare time Um Because I like to practice So Yeah Okay Bye Bye